El ciclo de cine, el México de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa presenta La Perla En una humilde villa de pescadores, Quino y su esposa Juana sufren la angustia de ver a su pequeño hijo picado por un alacrán. El médico del lugar se niega a proporcionarles atención y el niño es salvado por una curandera. Tras encontrar una enorme perla en el fondo del mar, Quino despierta la avaricia del doctor y su hermano, un usurero, quienes están dispuestos a apoderarse de la joya a toda costa. La Perla con Pedro Armendariz, María Elena Márquez, Charles Ronner y Columba Domínguez. Ciclo de cine mexicano en la pantalla de los medios públicos de Morelos. Domingo 2 de abril, 18 horas. El Canal de Morelos.